ya te cuento yo te sigo hace dos años ya era una gorda pero pesaba cerca de los 83 kilos ya y empecé completo un libro después me empecé a ver por youtube empecé a seguir y todo bien sabes que tenía 300 de azúcar en ese tiempo guau y ahora de nuevo me hice exámenes y me salió en 81 y es en 81 y los tres griserios en 142 mira qué bien en este momento peso 57 kilos y cuánto pesaba 83 83 y en cuánto tiempo yo creo que ya llevo un año casi casi dos años mira bajé mucho al principio mucho 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 yo en los dos meses ya habías hecho dietas anteriormente en la historia de tu vida siempre tú siempre fuiste gordita consultorio sí siempre fui gordita porque comía mucho dulce ya comía mucho pan mucha arroz mucha empanada mucho de todo esto ya y en el consultorio me diagnosticaron diabetes y pre diabetes de diabetes ya llegué con la primera vez con 300 de azúcar guau y pesaba ese peso y dos meses me hice nuevamente el examen sin decir por supuesto que yo hacía el gris porque de lo contrario no te atienden así que está haciendo el método gris no te atiende no y sabes que cuando lo dije vieron todos mis exámenes de nuevo dijeron que era una equivocación que meten me pidieron que por favor me hicieran los exámenes particulares porque había una equivocación del del sistema de ellos ya laboratorio y bueno y ahí gasté harta plata haciéndome de nuevo todo y no entendían ellos me decían pero cómo y ya no de la enfermera decía pero ya no es diabética pero sí sí hasta con me formino mira qué raro todo esto y se hizo nuevamente el examen yo de verdad que no quería decir nada ya y tengo unos doctores amigos que a ellos se los comenté ya y ellos me dijeron que a ellos les hacía mucho ruido eso mira el gris y de hecho ellos iban a empezar a hacerlo después se fueron trasladados a Antofagasta y no sabió mucho de ellos ya y este examen me lo hice ayer ayer qué bien o sea no tenía idea no tenía ni idea que si tú ibas a un consultorio y decías que estaba haciendo el método gris no te iban a atender guau eso ya es increíble pero lo más importante rossi es que la sangre no viente y esa es la invitación en la verdad da lo mismo lo que tú hagas pero si tu sangre y tu examen de laboratorio salen bien y antes estaban mal y más encima el exceso de grasa corporal como tan cerrado a no abrirse que realmente hay algo no no se abren porque como lo que tú dices que tienen el el toda su fórmula en un escritorio guardado de los años de cuantito entonces ellos se rigen por eso a mí me dan todo la y comer como una ardilla cada rato y gorda gorda y se ve todas las dietas memoria de hambre un genio horrible y gris me cambió la vida soy una mujer súper feliz 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 mi familia por haber confiado y confío y a todo el mundo se lo recomiendo de hecho una vez subimos una mi nieta subió una foto mía face ya el mundo la contaba y quería que yo hiciera como clase yo dije no perdón yo no hago eso porque igual no tengo tanto conocimiento o sea tú compraste el libro y ahí aprendiste todo lo que necesitaba saber todo todo y después compré cerebro de pan también súper y lo que pasa es que la diferencia con él es que si él él como que se enfoca mucho en el tema del gluten y entonces ahí te dice ok coma cosas sin gluten pero lo que yo descubrí que no es el gluten sino que son los carbohidratos por lo tanto si los carbohidratos sin gluten igual eventualmente te van a hacer mantenerte con exceso de grasa corporal por eso hay una diferencia yo que pasa pedro que yo dije el pan dije el pan las harinas lo que tú dices me tomo un cacao con crema y todo lo que tú dices y de hecho a veces como una vez al día no como más maravilloso pregunta hacías algo de ejercicio antes cuando estabas con exceso de grasa corporal no nada ahora estás haciendo algo de ejercicio camino camino mucho bueno ahora en este tiempo no por eso pero ahora que eliminaste exceso de grasa corporal estás caminando más y estás haciendo más ejercicio no ciertos y si hago cardio si buena y tengo pasaste hambre en todo este proceso con tu cambio de alimentación al dejar el pan los tallarines las pastas pasaste hambre o sentiste que tenía más control de tu de tu vida pero de todas maneras yo cuando empecé a hacerlo seriamente sentí que no necesitaba comer nada de hecho yo te como una vez al día yo te como una vez al día y no comí nunca más pasteles porque no es porque me lo prohíba yo sino porque yo no necesito yo no como pastel no como pasta no como fruta de repente me dan ganas comer como una después de las 7 de la tarde como almendra como nueces tomo el omega otra pregunta estás gastando más dinero que antes o menos dinero que antes en comer menos mucho menos si porque si comes una vez al día gasta mucho menos plata en realidad imagínate no yo a veces me tomo un cacao y nada más y mi hija primero estaba muy asustada me decía mamá te vas a enfermar no y ahora todo el mundo la mamá es el gré que bueno y lo recomiendan y todo pero al principio tenía a tu familia en contra al principio tu familia estaba en contra de esto sí porque decía que me iba a enfermar por las grasas de hecho este régimen me lo dio un patrón mío ya primero mi patrón me dijo rosy hace eso que es súper bueno yo también lo voy a hacer don oscar que le agradezco mucho también porque yo le dije pero voy a morir con esa grasa no rosy mira prueba y sabes que yo de verdad estoy súper agradecida súper yo me cambió todo me cambió la vida todo si mira lo flaca que estoy tu foto es increíble así que vamos esto es un video así que lo vamos a editar y ahí entre medio vamos a poner tu foto para que las personas vean dime si lo recomiendas a las mujeres que hoy día tienen exceso de grasa corporal se lo recomendaría a las personas que realmente viven la experiencia por supuesto y no hay ni un riesgo todo lo contrario se mejora la azúcar se mejora el colesterol yo antes tenía colesterol es súper alto los triglicéridos una vez el doctor me dijo tú eres candidata a un pre-infarto me dijo mira y ahora tengo todo súper bien ahora estás sana sana la sangre y la talla no mienten otra pregunta rosy ¿notaste alguna diferencia en tu piel desde antes hasta ahora? sí imagínate yo tengo 66 años y arrugas no tengo no lo representa todo se me mejoró todo me mejoró tu piel súper mi piel sí súper más energía más despierta más creatividad todo sí antes siempre estaba cansada soñó lenta ahora tengo mucha energía de hecho mis nietas yo tengo nietas grandes me dicen hoy tenés cualquier energía yo corro yo hago cosas yo camino yo es que quiero hacer todo mi patrona me dice Rosy pero tú nunca te cansas ¿no? nunca me canso no todo bien darte mil gracias porque has ayudado a mucha gente y a mí te lo juro yo decía me voy a morir con esta grasa y después nada yo te lo juro que a veces me como una comida al día o un cacao y nada más mucha agua no necesito me tomo la omega las vitaminas y todo eso te pasaste Rosy muchísimas gracias por tu testimonio muchas gracias por inspirar y por ayudar a otras personas que también a que se motiven así que te pasaste un día a la vez un gran abrazo muchas gracias que Dios te bendiga mucho mucho gracias a ti un abrazo cuídate chao chao chau